Algún motivo, mujer, déjenme llorar, como llora un niño. Cuánto le ha robado el más joven que más ha querido. ¿Quién me la robó? No sabía decirlo, antes de ser yo, me tuvo un querido. Alguien relleno, y le hablo al oído, para convencerla que ella se entregó. Por algún motivo. ¡Ay! ¿Quién me la robó? No sabía decirlo, ni lo que quería. Es que bien dice mi madre. Un hombre sin pacho, un hermanito en preso. ¿Qué buen viejo este jodido no le digo? Sí, me la robó. No sabía decirlo. Si, me va a robar con semejante, no hay nadie sin pacho. Alguien se dio. Y tuvo un mil amigo. Alguien relleno. Y le habló al oído. María. Para convencerlo Ella se entregó Por algún motivo Dejenme llorar Dejenme llorar Dime con cariño Dime con cariño Mi amor Usado esto no lo uso Mi amado Yo estoy contentísima ahorita Con este pozo que los han abierto Aquí en esta comunidad Y ahora ya nuestros chavalos Ya no van a aguantar agua Esperate, esperate Debe estar hablando Porque ya voy a creer la vaca Porque le voy a agantar agua Ahí en ese pozo Vos estás loco Vos estás loco ¿Cómo es esto? ¿Cómo vas a ir a entrar la vaca Para meterla ahí? Es agua para la gente Para la comunidad Para los niños de la escuela Yo vos sabés que no fui a los talleres Ya sé que yo no me capacité Yo no sé cómo será eso Pero donde esa agua Le guardan los canchos Ahí ya me dejaron cerradito Para meter los canchos ¿Ustedes creen que puede hacer Eso este hombre? ¿Ven ustedes que lo pueden hacer? No sé, está bien Fueron a capacitarse No se fueron No se capacitaron Que esa agua solamente Tiene que ser para nosotros Preguntarle a Lorenzo ¿Ya vino Lorenzo? No, no vino No venía Allá anda arriba No, pero además Estás loco O si no preguntarle A este muchacho Que debe saber venir ¿Cuál muchacho? El profesor ¿Profesor? A ver, profesor ¿Usted cree, profesor Que es correcto Que yo meta los chanchos Allí a bañarme y todo? No, eso Lo voy a acabar con tu No, no le digo Es que jodió amanecer Atravesado No, 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 mira Ya, propósito No me digas que no te vas a bañar Allí vos tampoco No, que nadie se va a bañar allí Nadie, nadie Todo el mundo va a jalar A quien te le encanta bañarse En bola en el río A ver, nada se nos puede bañar Allí ¿Cómo se te ocurre a vos? Que yo me voy a venir a bañar allí vos Decime vos Nadie se puede bañar allí Allí lo que tenemos que hacer Es cuidar Cuidar Sembrarle sus palitos Para que se mantenga ¿Será que los trabajitos de aquí El profesor ¿Será que vamos a hacer algún vivero Con los niños para hacer Claro, el bolito Vamos a hacer unos almacios Allí vamos a hablar Démosle un aplauso a estos niños Que van a hacer esas cosas Y hay que cuidar ese esposo ¿Verdad que sí? No, claro, claro Yo le voy a dar un consejo a las mamás Aquí en este momento A todas las madres A los padres Ahora van a ser consejero ¿Verdad? No te hay que aconsejar Todos los días Tenemos que vacunar a nuestros hijos Todos los días Como le van a estar poniendo Una inyección diaria No, niña Cada vez que uno se lava las manos Se está vacunando Porque cuando uno se lava las manos Con agua y jabón Se está vacunando Porque el 80% de las enfermedades Entran por la boca Cuando uno no tiene ese aseo ¿Ya? Las bacterias Los virus Todas las enfermedades Uno se las lleva a la boquita ¿Ya? Y ahí después los niños con diarrea Los niños con to Los niños con gripe ¿Ya? Los niños con parásitos Entonces los niños Tienen que... A ver, ¿cuándo el niño Tiene que lavarse las manos? Todos los días Se puede venir del baño Se puede venir del baño Cuando uno viene de la letrina Entonces, amadito, mira Yo te estaba oyendo Dar todos esos consejitos Pero cuando vos vas a mirar No te lavas las manos ¿Cómo que? ¿Qué comor? Todo entra allí Todas las bacterias Entran allí También entran las bacterias ¿Vos no sabes? ¿Qué comor? ¿Qué comor? ¿Qué comor? ¿Qué comor? ¿Qué comor? No, yo no he chancho ¿Verdad? Uno hay veces viene del baño Y viene de la mujer Debe irse a tocar ese mi amor Y ese mi amor ¿Ah? No, eso es cierto Hay que lavarse las manos ¿Oyeron, muchachos? Hay que lavarse las manos Y también cuando uno va De bolo a la cantina Entran al baño a mirar Todo el mundo No se lava las manos Y de la misma taza Donde ponen el maní Todo el mundo Mente la mano Hay ocho orines Y después uno se lo lleva a la boca ¿Y sabes una cosa? Que ahora para que vivamos Bonitos nosotros Tenemos que hacer Todos los días En nuestra casa Ah, claro que sí Queremos salud, ¿verdad? Sí Tenemos que limpiar Ya me vas a sacar Todo el cherequero Que tenés ahí en la bodega Que ni siquiera lo ocupás Y ya lo tenés de basurero Ves qué lindo Y tu mamá Que tiene la letrina de bodega Hasta la albarda Me caí tu mamá Ya, ya vas con mi mamá ¿Qué diablos Tienes vos con mi mamá? Además, ¿cómo es eso? Que vas a mi madre No la querés como a la cerveza ¿Cómo vas a abusar? Bien helada Con la tapa abierta Echando espuma La quiero abierta No la aguanto Qué horrible El modo de vida es esta Atrevido Y el día que yo me muera Quiero que me entierren En el pozo más profundo ¿Qué es esto? ¿Y eso por qué, amado? Tu mamá dice Que va a bailar en mi tumba A ver si se ahoga la vida No la aguanto No la aguanto No la señora Esa viera vos Yo siento que te estás pasando, amado Te estás pasando Te estás luciendo aquí Con esta gente vos No, amor Mira, amado Mira, amado Vos sabés que ahora estamos Si es posible todos los días Rezar Darle gracias a Dios Porque amanecimos un día más No, si viera que el pastor Ya me ha dicho que me cambie Qué duro es cambiar, hombre Es duro Viera usted El pastor Todos los días Me está conmigo allí Que, amado Marco 4, 40 ¿De qué teme? Si estoy contigo Eso es que la vida Ah, sí De qué teme Pero uno le da temor a algunas cosas Mira, amor Si vos le das amor Cariño a nuestros hijos Nuestros hijos vienen contentos a la escuela Vienen tranquilos Vienen dándole gracias a Dios Desde que vos te veniste Le da amor al chancho No, 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 no Duerme con el chancho en la misma cama Eso, eso no es aseo Por Diosito, mira Por Dios, amado No, sé que hay gente Que hasta los perros En la boca Tú ya me besiste ¿Qué tiene? Pues si los perros Esos son animales No, pero son parásitos Que limpian en la boca Pero son animalitos Que hay que darles cariño Hay que limpiarlos Hay que asearlos ¿Vos andan chacobiendo al perro? Es que triende Por eso es tu perro Es que lindo Ya vale los dientes Bañalo bien No, me diga Es que cochinada, ¿verdad? Por eso dicen Que no hay que dejar en la cocina No tienen que estar los chanchos Ni las gallinas Ni los perros Para que sea aseado Para que los parásitos De esos animales No entren en la comida También que nosotros preparamos ¿Vos sabés que eso es así? Bueno, ahí sí tienes razón ¿Verdad? Tienes razón Si el animal con animal Y la gente con la gente Sí tiene razón Claro, así es ¿Y por qué vos a veces Solo amanecés allí? ¿A dónde? Allá al lado de los animales Cuando venís bien mamado A veces ¿Vos sabés que a mí me entran Tres tipos de animales? Ajá A los tres tragos Me entra el pase del mundo Y ando jodiendo de mesa en mesa A los seis tragos Mientras el pase del tigre Y me quiero pentear con cualquiera A los diez tragos Me da el pase del chancho Y en cualquier zanja me acuesto ¿Vos sabés? Pero ya me estoy componiendo No amado ¿Vos sabés que tenemos que cambiar? Para vivir bonitos en este país Tenemos que cambiar un montón de cosas Primero de aquí mismo De la cabeza Que hay que apiarse un montón de tranchadas Que tenemos nosotros Un pueblo con cultura No bota basura, hombre Mira que limpito que tenemos aquí El profesor se preocupa Porque después la que limpia Es importante Pero mira amados Démosle un fuerte aplauso A nuestro presidente A nuestra compañera Rosario Murillo Porque se están preocupando Por llevar los estaguas Hasta allá en las profundidades